Que quedan ocho días para la cabalgata, que esto es un suspirín y que hay mucha tarea que hacer y entonces están todos los pajes, los príncipes, los emisarios, todos como locos de escaparate en escaparate mirando, buscando, con la carta en la mano y los comerciantes en Tineu intentando facilitar ese trabajo. Luis, ¿qué haces con un puerro en la mano? Que no doy crédito. ¿Qué haces con un puerro en la mano? No, no, yo menos. Yo menos. No sé si estas brujas y algún brujo que también hay, me están queriendo decir algo. No sé yo si me verán un poquitín grande, pero bueno. Claro, eché el güeyu ahí para el tema del turrón y me dan esto y me dicen, anda, vete rucando un poquitín de esto, que te va a venir bien. Bueno, anda. Muchas gracias, ¿eh? Cuánta generosidad se respira aquí en Tineu. Voy a dejarlo en la mesa. Esplendidísimos. Bueno, aquí los ven.